Música Guillermo, me da la impresión de que el equipo de Pumas al momento de que estaba 1-1 el marcador tenía hasta para llevarse el juego, así con esa sensación nos deja Si, yo también lo sentí por un momento, tuvimos algunas jugadas de peligro que no subimos decidir de la mejor forma, pero el equipo intentó, creó situaciones que eso es importante frente a un equipo y un gran rival, y por ese lado de verdad que tenemos que seguir intentándolo Da más de lo esperado tu equipo, y me voy a explicar Tenían todos los pronósticos en contra, venían sin miembros importantes de la escuadra y aún así hubo momentos en que tuvo al América en un puño Así es, así fue, te digo que los jugadores demostraron que tienen condiciones, que tienen un gran carácter una buena formación y lo demostraron, lástima de los últimos minutos pero yo creo que eso nos debe dejar tranquilos que se están haciendo buen trabajo en Fuerzas Básicas Es extraño Guillermo esto que te voy a decir, pero a pesar de la derrota yo creo que le diste una palmada en el hombro a tus muchachos Sí, yo creo que ellos se merecen, entraron con una gran personalidad y eso hay que resaltarlo porque no es fácil enfrentar a un grupo tan experimentado como el América Guillermo, muchísimas gracias, lo hice hace un tiempo y hoy vuelvo a reconocer tu labor como director técnico Felicidades Muchas gracias, un saludo, hasta luego Gracias 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 Gracias